Terence Cranford abrió la posibilidad de un combate con Jerbonta Davis. Así es, y es que el campeón indiscutido Terence Cranford aseguró que hará una sola pelea más en 147 libras. Terence Cranford planea mantenerse en la división de las 147 libras por al menos una pelea más, considerando una revancha inmediata con Errol Spence u otro oponente de renombre. El campeón indiscutido de peso, Welter, tiene previsto defender sus cuatro títulos antes de considerar un salto a las 154 libras para desafiar a Jermel Charlo. Cranford reveló que en caso de no lograr la revancha con Spence de inmediato, estaría dispuesto a enfrentar al campeón regular de peso ligero de la AMB, Jerbonta Davis. Sí, me quedaré en 147 para el Davis porque es una pelea de mucho dinero, ya sabes, sí, pero entonces qué. Todo el mundo va a decir que era demasiado pequeño, nadie me va a dar crédito, expresó Terence Cranford en una entrevista. Y es que a pesar de aceptar la posibilidad de quedarse en 147 libras, Terence Cranford reconoció que habría una considerable diferencia de peso si enfrentara a Jerbonta Davis, quien tendría que subir un total de 12 libras para enfrentarse al indiscutido campeón en peso Welter. Él es un tipo pequeño, sí puede golpear, pero en su categoría de peso, ¿qué tipo de reconocimiento obtendré por vencer a Tank? Mucha gente no sabe que 135 y 147 es un gran salto, ya sabes, eso es 12 libras, eso es un gran salto, explicó Cranford. Check the mic and make sure it sound right, boys.